¡Suscríbete! Его имя – Наполеон Соло. Это не твой типичный американский шпион. Он вступил в американскую армию в возрасте 18 лет и был выслан в Европу. После поражения Гитлера он остался на территории оккупации. Это тогда он обнаружил, какие огромные прибыли можно сделать на послевоенном черном рынке. y comenzó a robar y vendas cientos de artículos y antiguariados. Él continuó metodicamente, estudiando su propio idioma y se fue experto en historia de artículos. Su crímenal talento está muy conocido por toda Europa. La policía de cuatro países создó una grupa especial de operativa con el objetivo de llevarlo a la responsabilidad. Y eso, porque solo les gustó. Esta escandalosa historia atravesó la atención a la CRO. Ellos admitieron que... Justicia, товарищ. Ellos admitieron que los talentos de este hombre serán impuestos en la ciencia. La decisión fue aprobada, y hasta ahora, solo se ha convertido en el más exitoso y productivo. Si es necesario, pero no debería... ...para ayudar a las mujeres. Seguir.